Ya está en Sevilla, Shakira ha aterrizado este martes en la capital andaluza, acompañada por sus hijos Milan y Sacha, con quienes viven en Miami, para asistir al 24 Gala de los Premios Latin Grammy, que tienen lugar por primera vez en la historia en la ciudad española. En medio de una gran expectación y multitud de medios esperando su aterrizaje, la reina colombiana ha saludado a todos entre sonrisas. Mientras tanto, la cantante de 46 años cambia de coche rápidamente con sus hijos a la vez que la prensa aprovechaba para saber el estado de la cantante que el próximo 20 de noviembre se enfrentará al juicio en Barcelona por defraudar presuntamente 14.5 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2014. La nominación es de Shakira a los Latin Grammy. La intérprete de Loba es una de las más nominadas en los Premios Grammy Latinos 2023 que se celebran este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. La artista parte como una de las favoritas con 7 nominaciones en 5 categorías diferentes. Las ha conseguido con las canciones Acróstico, Bizarrat 53 y Tikuji. Canción del Año, Acróstico. Canción del Año, Bizarrat 53. Canción del Año, Tikuji. Grabación de Año, Bizarrat 53. Mejor Canción Pod, Bizarrat 53. Mejor Canción Urbana, Tikuji. Mejor Fusión, Interpretación Urbana, Tikuji. La posible actuación de Shakira con sus hijos en los Latin Grammy. La revista Billboard asegura que Shakira tendrá otro papel en la ceremonia más allá de su asistencia por las 7 nominaciones recibidas y asegura que tendrá una actuación en la gala. Y por supuesto no podríamos olvidar que es la primera vez que Shakira asiste a la ceremonia desde el 2011 cuando se convirtió en la artista más joven y la segunda mujer en ganar el premio Persona del Año. La organización ha confirmado su participación y Univision, cadena encargada de retransmitir el evento en Latinoamérica, ha adelantado datos exclusivos sobre su actuación en un tuit publicado este sábado 11 de noviembre que el medio de comunicación borró posteriormente. Se hablaba de una sorpresa que te llegará al corazón. A pesar de que el mensaje ha durado poco publicado, han sido varios los internautas los que han capturado el tuit y han sacado sus propias conclusiones. Ha llegado el momento de escuchar en directo a Shakira cantar acróstico con sus hijos ¡Milan y Sacha!